Ahora sí la podés presentar, vino con corazoncitos o algo así. Sí, no, ¿qué son? Patitas, huellitas, sí. Huellitas o corazoncitos, no, corazoncitos parece. No le gusta la tendencia. Son unos corazoncitos. Son corazoncitos, sí. Ahí está, muy bien. Sí, bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias. Me alegro. Hablamos de la situación de Rosario, ¿sí? Sí, complicada la situación en Rosario porque... Dramática, digamos, que... Sí, pero además, sí, bueno, nosotros hablamos... Y desesperante el no poder encontrar a esas personas desaparecidas, ¿no? Claro, sí, pero ¿sabés qué? Estábamos hablando hoy, cuando arrancamos, es... En un edificio sobre todo, en una casa, yo viví en casa hasta los treinta y pico de años. Tiene el control propio, digo, vos te das más cuenta, viene un gasita, ves que está haciendo, pum, pum. En un edificio, creo que uno no tiene tanto control. ¿Cómo se hace para saber eso, para saber si en tu casa lo estás revisando bien, si el consorcio lleva a alguien matriculado, a alguien que le dijo, sí, yo sé algo, ¿cómo es? Sí, en este caso, igualmente, lo que están diciendo es que los copropietarios, esto nos manejamos también con trascendidos porque no hay demasiada... Todavía no tenemos las versiones oficiales, ¿no? Entonces, también en los testimonios, quizás algún vecino dice una cosa, otro dice otra, el portero, es complicado en esta situación previa, ¿no? Sí. Pero, por lo que se estaba diciendo, los vecinos no estaban sintiendo dolor a gas, que es lo que habitualmente ocurre. Sí había habido una... Pero sí pasó en el día de ayer o horas antes de las nueve de la mañana. Claro, cuando estaban arreglando, porque la situación es que en ese edificio había estado trabajando la compañía distribuidora, exactamente, y supuestamente se había habilitado, en general, cuando hay algún tipo de pérdida, viene la distribuidora corta en todo el edificio y a medida que se van resolviendo los temas, va habilitando las conexiones de cada uno de los departamentos. En este caso puntual, ese día trabajó un gasista supuestamente matriculado, contratado por el consorcio, y fue ahí donde detectaron también la pérdida importante de gas, porque dicen que era un chorro de gas, no es que era una pérdida... ¿Qué hace una persona para saber que en su edificio no tiene inconvenientes? Hay una... Perdón, digo, entiendo que hay una administración encargada del edificio que cualquier persona que percibe alguna situación irregular, lo que pasa es que la tenés que percibir, el administrador igual te debe dar mensualmente los controles que se hacen obligatorios, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo contarnos lo que es obligatorio? Sí, eso si uno tiene algún tipo de dudas con respecto a quiénes son los contratados para hacer algún tipo de reparación, en este caso de gas, lo que tiene que hacer es comunicarse con la administración para que nos informe quiénes son las personas que se van contratando. Esto también uno puede participar de las reuniones de consorcio donde este tipo de temas se van hablando. Las administraciones tienen la obligación de hacerlo. Digo, si contratan a alguien debe pasar que personas fueron contratadas, si son particulares... Sí, incluso no puede entrar nadie en el edificio, por lo menos acá en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, nadie puede entrar a un edificio sin dejar el registro de quién es esa persona, el DNI, para qué entra por un tema de seguridad de todos los copropietarios. Lo que pasa es que en este caso, y yendo a lo que Hernán preguntaba, digo, no es como los ascensores que todos los meses reciben el control y tiene que estar el papelito exhibido en el ascensor, de que vinieron a controlar el ascensor y está bien, está en condiciones. Lo que es el tema gas no es que todos los meses se reciben mensualmente, tiene que ser ante una queja. Yo a eso me refiero, creo que no hay una queja, hay un control, no hay un control, ¿cómo se puede saber? No, en este caso puntual, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, es que había habido una queja. No, no, pero yo me refiero en general, Sil, yo te digo esto. En general cuando, es así, cuando la empresa distribuidora, o la empresa distribuidora detecta que en el edificio, lo que pasa mucho es que cuando van a hacer un, no sé, alguien se queja por una factura de gas y van a leer el medidor, hay una pérdida quizás. Quizás hay una pérdida. Y además la distribuidora en general se fija si en los departamentos se cumplen con todas las reglas que tiene que haber para que haya gas en ese departamento. Por ejemplo, que muchos copropietarios se quejan, el tema de las ventanitas en la cocina, en todas las medidas de seguridad que tiene que tener un departamento para que ese departamento pueda tener la entrada de gas. Entonces, cuando la distribuidora detecta esa situación, la obligación de la distribuidora es cortar el gas. Y hasta que no se ponen todas las medidas de seguridad en todos los departamentos, no se vuelve a dar gas. A dar el suministro. Que eso pasa mucho en los edificios, sobre todo en los últimos. En las casas también. Claro, pero en los edificios el problema es que vos tenés reglas consorciales. Claro, si le cortan al primero A porque no tiene las ventanitas, te cortan a vos que estás en el tercero. Te fijan todos y, bueno, empiezan las luchas entre los copropietarios, sobre todo en un edificio como el de Rosario, que era un edificio bastante grande, porque de hecho fue en una sola de las partes que implosionó. El tema será ver qué pasa con lo que decía recién el encargado que escuchamos, si después Litoral Gas volvió a habilitar el suministro, por qué lo hizo y en qué condiciones se encontraba. Sí, incluso hay alguna versión que dice que hicieron una nueva denuncia a la distribuidora y la distribuidora no cortó el gas. Hay como distintas versiones. Ahora, va a depender de cuál fue la causa para determinar cuál fue la responsabilidad y de quién. También, porque si la distribuidora sabía que había una pérdida de gas o habilitó mal el servicio, porque quizás dio el suministro y no habían verificado en todo, porque esto aparentemente los vecinos tampoco habían sentido el olor porque había sido en un lugar donde no se podía detectar porque era bajo. Entonces es más difícil que uno sienta el olor, porque el olor a gas se siente muy fácilmente. Con lo cual hay que ver si en este caso es responsabilidad de la distribuidora por haber dado mal el suministro o haber autorizado la reconexión cuando no había que autorizarla, o porque no atendió un llamado del portero, el administrador o quien haya llamado. Dicen que ellos no, las versiones que escuché, es que habrían llamado y que la distribuidora no tiene registro de ese llamado. Esos son temas para ir viendo a medida que va avanzando la investigación. ¿Dónde te escriben? ¿Dudas de este tema u otro tema? Estudio silvanalonso arroba gmail punto com. Perfecto. Gracias. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, viendo los lugares donde se pueden realizar donaciones a esta hora. Hablábamos hace un ratito con la gente de Defensa Civil. ¿Dónde está recibiendo Rosario después de la explosión en medio de la tragedia que está viviendo? Alimentos no perecederos, ropa frazada, colchones y agua. Perfecto. Además de donación de sangre también, recordemos. Exacto. Pausa y volvemos.